Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre lo que está pasando con Jasmine, amigos. Hemos visto un desplome increíble con este token. En las últimas 24 horas ha bajado más de 23%. No me esperaba esta bajada, amigos. Pero bueno, vamos a platicar. Pero antes de iniciar, no soy asesor financiero. Yo simplemente les comparto lo que yo estoy haciendo aquí en el mercado cripto. Así que ningún video lo tome como un consejo de inversión. Aquí está la gráfica de Jasmine. Jasmine ya en este momento tiene un market cap de 256 millones. ¿Qué es lo que ha pasado? Este anuncio cambió todo el rumbo de Jasmine en las últimas 24 horas. Hace 15 horas, Binance, la versión internacional. Recuerden, hay dos versiones de Jasmine. El de Estados Unidos que también sacaron a Jasmine. Y la versión internacional, este tiene más peso porque es el exchange más grande del mundo. Ahora, aquí tenemos un grupo de tokens que Binance lo está pasando a la zona de innovación. Bueno, aquí tenemos este tweet. Binance trasladará los activos, los siguientes activos de la zona de innovación el 10 de mayo, que es el día de hoy. Entre ellos está el token de Voyager y Jasmine y Loom y todo eso. Aquí vamos a leer un poco por qué están sacando. No sé, aquí lo que yo entiendo es que Binance está haciendo una limpieza y pues la gente se asusta y venden sus tokens. Pero creo que aquí hay otros que están aprovechando esta bajada. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, basándose en revisiones recientes, Binance ha decidido mover a los siguientes tokens en la zona de innovación el 10 de mayo de 2023. Aquí tenemos a un montón de tokens y aquí tenemos a Jasmine. La zona de innovación se introdujo para dar a los usuarios de Binance un lugar para comerciar con proyectos innovadores con mayor volatilidad y riesgo en comparación con otros tokens listados. Cuando identifiquemos dichos proyectos durante nuestra revisión periódica, los trasladaremos a la zona de innovación. Los proyectos ubicados en la zona de innovación serán monitoreados de cerca en su desarrollo. Bueno, aquí tienen unos criterios por qué están sacando estos tokens. Bueno, compromiso del equipo con el proyecto, nivel y calidad de la actividad de desarrollo, volumen de operaciones de liquidez. Pero hemos estado viendo que el token de Jasmine se ha estado recuperando en los últimos días. Pero creo que en el exchange de ellos no había tanta liquidez. Porque recuerden, podemos comprar Jasmine en diferentes exchanges y exchanges descentralizados. Estabilidad y seguridad de la red contra los ataques. Estabilidad de la red, contratos inteligentes, nivel de comunicación pública, capacidad de respuesta a nuestras solicitudes periódicas de diligencia debida, evidencia de conducta o negligencia poco ética, fraudulenta, contribución a un ecosistema criptográfico saludable y sostenible. Bien amigos, estos son los criterios de Binance. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Aquí tenemos un dato importante que quiero compartir con ustedes. Tenemos a Jasmine respondiendo. Eso fue hace 5 horas. Este comunicado no es como después de 10 días o un mes. Y recuerden amigos, aquí me está saliendo un poco de errores porque no voy a editar este video por cuestión de tiempo. Pero Jasmine ya está respondiendo. Vamos a leer rápidamente qué es lo que dice Jasmine. Ese es lo que a mí me gusta. Estimados usuarios de Binance y miembros de la comunidad de Jasmine. Eso fue hace 5 horas. Nosotros, el equipo oficial de Jasmine, lamentamos la decisión de Binance Exchange de trasladar a Jasmine a una zona de innovación. Sin embargo, creemos firmemente que el desarrollo y los logros de Jasmine en la industria de la carneta de bloques no se pueden pasar por alto. En este artículo, revisaremos rápidamente los logros escénicos de Jasmine y esperamos con interés de realización de la hoja de ruta del 2023. En primer lugar, Jasmine ha lanzado con éxito el casillero de datos personales que permite a los usuarios almacenar y gestionar de forma segura los datos personales de la cadena de bloques. Además, también hemos lanzado Jasmine Secure PC, un producto que proporciona un rendimiento de seguridad mejorado mientras actualiza la función de Driver Recorder. La función de Ghost, Drive y la función de manejo remoto, estos productos innovadores demuestran plenamente nuestro compromiso con la protección de la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. En términos de token de Jasmine, actualmente tenemos 50,191 titulares o los que están holdeando Jasmine en Ethereum y 5,000 titulares en la cadena de bloques de BNB. Ok, recuerden, Jasmine puede estar en BNB o en la cadena de bloques de BNB y en Ethereum. Aquí vamos a ver rápidamente, aquí están los holders, es cierto lo que ellos dicen. 50,000 holders, esa es la cantidad de gente que está, como yo, que tengo mis Jasmine en billetera. Ahí me incluyo yo ahí y creo que hay muchos de ustedes que también forman parte de los holders de Jasmine. En el último mes, el volumen de operaciones de Jasmine en la bolsa de Binance alcanzó los 250 millones de dólares. Y el volumen de operaciones en los últimos tres meses fue hasta 1,200 millones de dólares. Estos datos demuestran completamente la liquidez y la demanda del mercado del token de Jasmine. Y aquí miramos que por cuestión de liquidez y todo eso, pero aquí ellos están respondiendo. Vamos a ver dónde me quedé por acá. De cara al futuro dice, la hoja de ruta de Jasmine para 2023 incluye varios desarrollos importantes. Ampliaremos la cobertura de los productos SecurePC en el mercado asiático, proporcionando servicios a regiones como Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur e India. Además, nuestra aplicación Fan Token ofrecerá a los usuarios una forma divertida de utilizar sus datos y colaborar con Sagan Tosu para proporcionar contenido único para atraer a más fans. También nos estamos preparando para entrar en el desafiante mercado de crédito de carbono con nuestra tecnología blockchain en el núcleo, desempeñando un papel clave en la gestión de las cuotas de emisión de carbono. Además, nuestro orgullo programa de financiación Jasmine Grant apoyará ideas e iniciativas innovadoras de la comunidad construyendo conjuntamente ecosistemas más fuertes y robustos. A pesar de la lamentable decisión de Binance, creemos que Jasmine continuará logrando resultados significativos en los campos de IoT, que es el Internet de las Cosas, y Blockchain. Esperamos a trabajar con usted para crear un futuro brillante en el ámbito de Web3. Gracias por su apoyo, equipo oficial de Jasmine. Esto lo saqué aquí, amigos. Lo saqué aquí. Vamos a ver. Esto fue la publicación de las últimas 24 horas. Vamos a ver por acá para que podamos entender. Creo que van a tener, bueno, aquí tenemos, hace cuatro horas publicaron esto. Comenzaremos el espacio a partir del jueves 11 de mayo, 12, las participaciones de Jara, el que está el CEO de Jasmine. Únete con nosotros también que van a tener una conferencia de emergencia. Pero esta publicación que acabo de leerles, lo saqué acá. Eso fue hace cinco horas. Esta fue la publicación. Estimado Binance, bueno, terminando esto, creo que van a tener una conferencia, aquí dice conferencia de emergencia. Así que vamos a estar pendientes qué es lo que está pasando. Pero, como les digo, la gente de Jasmine ya está respondiendo. Aquí están los tweets, 36 mil personas que están reaccionando. Estimado Binance, usuarios y miembros de la comunidad de Jasmine, con respecto a la perturbación, publicamos apresuradamente el contenido de Medium. Haremos más apelaciones con el futuro para que estemos en marcha. Por favor, continúe apoyando a Jasmine. Yo estoy tranquilo, amigos. Jasmine, el equipo de Jasmine ya está respondiendo rápidamente. Así que no me cabe duda que ellos están desarrollando. Hay respuestas rápidamente detrás. Y aquí hay 96 mil personas que siguen a Jasmine. Vamos a ver qué es lo que dice CC, el CEO de Binance. Como algunos de ustedes sugirieron, en algún lugar de eliminar directamente de la lista. Primero, trasladaremos los proyectos sin progreso, sin progreso, a la zona de innovación. Si no mejoran, aquí está. Si todavía no mejoran, podemos eliminar de la lista un paso intermedio más. Aquí dice, si todavía no mejoran. Aquí hay una respuesta que van a seguir desarrollando su proyecto de Jasmine. Entonces, yo no creo yo que Jasmine se va a desaparecer. Imagínense ustedes lo que pasó con FTT. FTT fue literalmente una estafa. Pero el token ahí está. Así que no les estoy diciendo que Jasmine es igual que FTT. Pero aquí tenemos un ejemplo. El token, lo que quiero decir es que el token no va a desaparecer. Ahí va a estar en otros exchanges como Qcoin. Tú puedes comprarlo en Uniswap y todo eso. Y tampoco les estoy diciendo que vayan y compren esto, amigos. Porque puede pasar de todo. Puede desplomarse. Puede irse a cero. Pero eso es lo que ha comunicado Sisi. Si todavía no mejoran. Yo lo que pienso es que el equipo de Jasmine va a estar respaldando todo esto. O van a publicar más cosas para que la comunidad no se apanique por completo. Porque esto puede irse a cero. Pero yo estoy tranquilo. Probablemente aquí hay un nivel de soporte. Como les publiqué en este video. Jasmine puede estar como un poco lateral dentro de este precio. Dentro de este nivel de resistencia. Hasta donde fue el punto más bajo. Así como Chainlink. Aquí les voy a dejar una gráfica. Como se ha mantenido Chainlink. Entonces probablemente se porte así. Caiga Jasmine. Nos da más tiempo para acumular más. Eso es lo que yo les expliqué en el video anterior, amigos. Probablemente Jasmine pueda venirse por acá. En este nivel de soporte. Pero como les digo. Cada quien va a tomar su propia decisión. Aquí tenemos un nivel de soporte también. Yo estoy completamente tranquilo. Y creo que algunos de ustedes están aprovechando. De acumular más Jasmine. Porque lo que a mí me da la tranquilidad. Es que el equipo ha respondido. Que sí están haciendo algo. Como hemos leído por acá. Sí están innovando. Sí están haciendo las cosas. Pero bueno. Esa es la decisión de Binance. Y recuerden, amigos. Este video no lo voy a editar tanto. Así que disculpen. Mil disculpas. Y hay muchísimos errores. Porque este video es de mucha emergencia. Que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Esperemos qué es lo que pueda suceder. Aquí siguen los holders de Jasmine. Hay 50 mil. Y como les dije. Creo que hay muchas personas también. Que están aprovechando esta caída. Probablemente el precio pueda recuperarse. En las próximas horas. Como hemos visto aquí. Aquí me pareció interesante. Este nivel de soporte. Acumulación de precio. Probablemente esto se pueda recuperar. En las próximas horas. La gente se apanica, amigos. La gente se asusta. Y vende sus posiciones. Y aquí hay gente poniendo short. Los que son nuevos. Los que no saben absolutamente nada. Tú puedes ir en contra del mercado. Decir. Ok. Están en el mercado del futuro. Tú puedes decir. Este activo va a bajar. Y tú puedes. Prácticamente apostar. En contra del activo. Miramos también. Un buen desplome de Bitcoin. Después del reportaje. De la inflación. Ya que hoy. Salió la inflación. Que. Vamos a ver. Cuánto fue la inflación. El día de hoy. Vamos a ver. Inflation rate. Rápidamente. Vamos a ver. Ahí disculpen amigos. Bueno. La tasa de inflación. Está a 4.9. Menos. Ya está bajando. Ya está bajando. Lo pronosticado fue de 5%. Y ahora está 4.9%. La inflación está bajando. Probablemente veremos una recuperación muy interesante en el mercado de las criptos. Vamos a ver cómo está la bolsa amigos. Rápidamente. Bueno. Se está recuperando. Porque fue una recuperación importante por acá. O un reportaje positivo en cuanto a la inflación. Esto nos indica que la FED no estará subiendo más agresivamente los tipos de intereses. Pero como les platiqué amigos. Todo puede suceder en el mercado cripto. Por eso es importante diversificar. Bueno. Recuerden amigos. No les estoy asesorando. Yo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo. Si nos va mal con Jasmine. Pues que todos estamos bajo un riesgo. Pero. Si se fijan. Yo también estoy acumulando gala. Aquí tenemos a gala. 11% arriba. El día de hoy. Bastante interesante. Pero bueno. Eso es lo que está sucediendo con Jasmine amigos. Creo yo que hay gente aprovechando. Así que disculpen el error que he cometido por acá. Si hay muchísimos errores. Disculpen. Pero quería compartir esto con ustedes rápidamente. Qué es lo que está sucediendo con Jasmine. Así que. Eso es todo lo que les quería compartir amigos. Esperemos que en las próximas horas. Los próximos días. Se estabilice el precio por este nivel de soporte. O que venga por acá en este nivel de soporte. Eso para muchos va a representar una zona de oportunidad. Pero todo puede suceder. Como les platiqué en el video. Esto puede venirse por acá nuevamente en esta zona. Pero yo voy a largo plazo con este token. Yo estaré veniendo a mis posiciones hasta en el bull run. Pero como les dije. Todo puede suceder. Puede irse a cero. Aquí estamos arriesgando. Lo que me dio confianza. Es la respuesta a la comunidad de parte de Jasmine. Eso es todo lo que les quería compartir amigos. Hasta la próxima.